En el día que nací el doctor se confundió Dijo que yo era retrasado Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió Menos mal estaba equivocado Luego fui creciendo, me puse inteligente En el colegio estaba un año adelantado No había más que hacer que estar ahí sentado Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Si no te despertaste Después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte En la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar En el día que morí El cura se confundió Dijo que yo era un gran hombre La familia me lloró Mirando una fotografía Hicieron un brindis en mi nombre Solo me repito que A veces es fácil olvidar De dónde vienes y quién eres Yo sé lo que hice bien Yo sé lo que hice mal Dibia está la cama El sol pega en la ventana Tengo sábanas pegadas en la cara No me quiero levantar No me quiero trabajar No quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver Si puedo reconocer A ese viejo que me está mirando Antes era como yo Pronto seré como él Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme De la cama Es el sueño De una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día Pero que no puede despertar Es el sueño De una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar ¡Gracias! 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 Gracias.